La primera que obtuve fue la de Blue Diamond y fue el primer luchador que en mi vida llevó. Yo no conocía nada de lucha, sino que un chocante de mi abuela. Mi abuela tenía una flor de día y un salón de belleza aquí en la Allende, entre Blanco y Acuña. Y un día, tenía un hermano que ya falleció, que era tres años mayor que yo. Él tenía nueve y yo tenía seis. Y un día, tenía un hijo de mi papá que si no le permitía llevar a nosotros a la lucha. No creemos ni que era lucha libre, ¿verdad? Entonces, fue el domingo 14 de abril de 1957, la primera vez que presenciamos nosotros un evento de lucha libre. Y pues realmente, pues nosotros empezamos, la estrella era Blue Diamond y yo Marín contra el espectro de Ultrasomba y el Verdugo. La que él entonces era unos figurones, pero nosotros desconocíamos porque no conocíamos el negros. Entonces yo me quedé fascinado. Mi hermano no volvió a ir. No le gustó. Luego se asustó porque el espectro de Ultrasomba apagaba las luces y luego de prenderlas apareció un petro. Entonces, a mí me gustó todo este asunto, ¿verdad? Porque abrieron el petro y una persona que subió de frac, y así fue Smog, para el que no sabe qué es frac. Y le dio un límite a beber para que volviera a la vida y luchara. A mí eso me fascinó. Y yo, oye, qué padre es este asunto, ¿verdad? Y mi hermano no, que a sus copes oficiles le habían vuelto a la vida al señor. El padre es mío, ¿verdad? Y ya a raíz de ahí fue donde inicié todo. Al día siguiente, que era el lunes 15 de abril del 57. Pues yo estaba, es más, no había ni podido dormir porque yo quería ver más de lucha y todo. Realmente desconocía. Lo mismo me sucedió el mismo lunes, y yo quería ver en los periódicos algo de lo que yo había visto de lucha, pero no todos los encabezados decían, ha muerto Federico y Fanny. 15 de abril del 57. Entonces, pues yo les dije, ¿quién es Federico y Fanny? No, yo tenía 15 años, pues yo no sabía ni qué rollo, ni en la... Pues yo solo me lo sabía de jugar y saltar. Gracias. Gracias. Gracias.